Bienvenidos a la celebración de la ecualesía en este 22º domingo del tiempo final. Cuando, con motivos de la manera de la ley y de la edad, nos volvimos en perdida. Pero el sángel de las heras de nuestro bispo aceptó la invitación que se hizo tiempos atrás por parte de la lajadía. Y hoy está por primera vez con nosotros con la celebración de la ecualesía. Y conocemos un poco más como pastor de nuestra iglesia de Dios. Nos sentimos dichosos de conocerle cercanos y de alejarnos con cariño. Nos agrada que hoy también nos acompañe don Volcad Podría, don Martín, nuestro padre, con los ideales. La celebración...